Más que la luna y que promesas de amor, me gustan más tus besos Más que las flores, las estrellas y el sol, me gustan más tus besos Tus labios son mi perdición, su miel me vuelve loca Sentir tu piel, rozar mi piel, sentir tu boca en mi boca Solo con tus besos, calmo esta sed, esta sed que tengo de quererte bien Por un beso tuyo, yo me moriré Más que la luna y que promesas de amor, me gustan más tus besos Más que las flores, las estrellas y el sol, me gustan más tus besos Más que las flores, las estrellas y el sol, me gustan más tus besos Un trago más, quiero tomar, si son tus labios mi copa Me dan amor, me dan calor, tus besos son mi ropa Solo con tus besos, calmo esta sed, esta sed que tengo de quererte bien Por un beso tuyo, por un beso tuyo, yo me moriré Más que la luna y que promesas de amor, me gustan más tus besos Más que las flores, las estrellas y el sol, me gustan más tus besos Más que la luna y que promesas de amor, me gustan más tus besos Más que las flores, las estrellas y el sol, me gustan más tus besos Más que las flores, las estrellas y el sol, me gustan más tus besos